Una innovadora aplicación llamada Test Analyzer promete transformar los tiempos de respuesta en procesos de tutela, reduciendo el trabajo de redacción de varios días a tan solo tres minutos. Si bien es cierto, actualmente los abogados suelen tardar hasta una mañana entera o un día completo en reunir la información y redactar el documento de tutela, luego el documento pasa al juez y a sus asesores, quienes también requieren tiempo para su análisis, lo que extiende el proceso general a un promedio de cinco o seis días. Ahora, esta herramienta optimiza el tiempo del profesional en derecho o de quien requiera el servicio y le permite respuesta con agilidad. Nosotros estamos tratando de brindarle a las personas calidad de vida, calidad de tiempo. Como los tiempos de respuesta se van a reducir, las personas pueden usar ese tiempo para lo que más deseen. Y además podemos también ayudar a descongercionar un poco los juzgados y todas las peticiones que se hacen en el país. Hoy nos muestran cómo Test Analyzer Tutelas permite automatizar este proceso, entregando resultados en minutos, lo cual representa una mejora sustancial en la eficiencia en estos trámites. Esta herramienta, diseñada para facilitar el trabajo tanto de jueces como de abogados, libera tiempo para que los profesionales puedan enfocarse en otras áreas importantes. La persona, cuando accede o cuando ingresa la petición de tutela, la aplicación hace el análisis de la jurisprudencia de los últimos 20 años del país. ¿Sabes cuántos documentos son? ¿Cuántas páginas son? Son millones de páginas. Y analizar millones de páginas, analizarlas, interpretarlas y redactarte y entregarte un documento legal en cuestión de tres minutos, tiene una velocidad de procesamiento y tiene unos costos. Según expertos, este avance no solo optimiza el trabajo de los operadores judiciales, sino que también beneficia al ciudadano que requiere una respuesta rápida y eficaz, reduciendo significativamente los tiempos de espera en la Administración de Justicia. Usarla es fácil y adquirirla también. Es muy fácil, entras aquí al código QR, lo ponemos aquí en pantalla, le tomas una fotografía, esta es nuestra página web, a través de nuestra página web entras a la aplicación, ahí hay un instructivo de cómo se usa la aplicación, hay un video donde se dice, además en la página web también hay un instructivo escrito, te inscribes con tu tarjeta de crédito, por la inscripción tienes un análisis parcial gratuito, donde va a estar una parte del análisis y ya el análisis final, si lo deseas lo puedes descargar y lo cancelas. Ingrese y conozca más de este servicio que sabemos será de gran ayuda y apoyo para sus trámites jurídicos, una herramienta que le permitirá optimizar su tiempo.